Hola, muy buenas, soy Francisco de Avera Arroba, soy agricultor, soy de Talavera y quería demostrar un poquito el tema de la variedad del 9.018. Pues un tomatito que está sembrado del día 3 de abril, se cría bastante bien, con el tema de las enfermedades va muy bien, bacterias, ternarias y eso, bueno, nos ha llovido a primeras horas y nos ha comportado bastante bien. El tomate, pues sí, hay que ayudarlo un poquito a primeras carnes, darle un poquito de nitrógeno y alegrarlo un poquito. En el tema del cuajado va bastante bien también, tiene muy buena floración, muy buen cuaje. El fruto es un fruto bastante durito, gordito y es una variedad muy buena, muy buena respecto con el tema del fusario. En esta parte que estamos aquí tuve el año pasado sembrado tomate también de otras variedades y el tema del fusario pues me la abrazó, se lo comió todo el tema de la enfermedad del fusario. Este año pues mira, hemos probado con esta variedad que es nueva, que es resistente al fusario y bueno, pues aquí está lo que se está viendo que está muy completita, fusario no tenemos, tenemos muy buena cosecha y para el tema de la cogida también es muy buena, un tomate durito se comporta bastante bien.